A pesar de que aún no han dado una fecha, para la realización de la consulta indígena sobre la planta de amoniaco en las tres comunidades que promovieron los amparos en contra del proyecto de construcción, en un sitio Ramsar de Bahía de Oguira, se declaran listos para participar en dicho ejercicio. Melina Maldonado, líder indígena de la comunidad de Lázaro Cárdenas, manifestó que las tres comunidades que promovieron los amparos, Oguira, Paredones y Lázaro Cárdenas, se encuentran en consenso, con la finalidad de fijar un posicionamiento en exigencia de que la consulta se lleve a cabo de manera transparente, legal y adecuada, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahorita las comunidades no hemos dado una fecha, nos estamos reservando la fecha hasta terminar de deliberar qué es lo más sano para nosotros. Denunció que previo al ejercicio han detectado inconsistencias como la visita sin aviso, de dependencias como el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entonces, ahí han surgido algunas anomalías de parte de estas dependencias, como que están llegando sin previo aviso, no están avisando a las autoridades y mucho menos a los firmantes de amparo. De acuerdo a la convocatoria, para la realización de la consulta indígena, el ejercicio está programado para los días 9 y 10 de julio en 12 comunidades pertenecientes al pueblo Mayo Lloreme, asentados en los municipios de Aome, El Fuerte y Guasave, mientras que las tres comunidades que promovieron los amparos en contra de la planta están pendientes de fecha y lugar para la realización de dicho ejercicio. En la consulta participarán la Semarnat, responsable de autorizar el estudio de manifiesto de impacto ambiental, la Conagua, responsable de los permisos para la toma y descarga de agua necesarios para la operación del proyecto, así como también la Secretaría de Marina, responsable de emitir el título de concesión para la construcción y operación, aprovechamiento y explotación de la terminal marítima portuaria, así como también el Ayuntamiento de Aome, responsable de emitir los permisos de uso de suelo, así como también licencias de construcción. Carla Beltrán, Meganoticias.